Se quedan atorados, ahí en el centro del campo. El embaker también trata de llegar al punto donde va a correr Edwards por dentro del campo y se quedan atorados, se quedan atascados, ya no pueden salir para hacer la persecución y por eso es que en una jugada, podríamos decir rota, en una jugada donde no se dejó da por vencido, el corredor encontró tres pases y se fue hasta el colchado. Dos pases, dos completos, el resto, las otras seis jugadas fueron por tierra, combinando a este hombre, el autor del top show, iWatch Diaco, 7-0, Michigan.